Música 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Por que todos tú y nos pasen sonidos se le dieron en un mes noces porque la violencia se le dieron en pertención y se le dieron en pertención y se le dieron en pertención y este es el otro剣 para que venga la britta que se la hacía los niños de suerte . . . . . . . . La vida es la vida, la vida es la vida, la vida es la vida. y a muchas cosas. Los caras públicos, los caras públicos, y solo un poquito, un poco de agua gücые, Los caras públicos es más fácil del arlo. Los caras no dámparlos, pero cuando lo tenían los baratos, ¿es el barato? ¿Entendido? Si, Y es que yo me dijeron que los de ustedes hablan de ellos, Y yo no me dijeron que es una buena gente y no me dijeron que los de ellos es una buena gente, Y de que las mujeres aprendan. Y de que las mujeres les mientan, Y de que las mujeres y amores, Así que las mujeres y amores, No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. en 2021 a partir de 2021 a partir de 2021 a partir de 2021. En el junio, el doctor Mufilano, la mandera, la mandera, la Nisana. La gente vive en la ilusión, pero también en la la iglesia. Estábamos en disinuensis, ya estábamos en asesino. El niño están en asesino. Cómo cremos como una gente. Así que yo también tengo que hacer una enfadena de concesion concesión. Simplemente tenemos un ciclo natural. en la cárcel, al no se ve llevó a quedado con nosotros. Cuando, a la paz, a menos, no se ve como el mismo, en ese momento no es algo más grande, no se ve... me decía que me iba a un rato, me iba a un rato por uno, me iba a un rato, me iba a un rato, me iba a un rato y me iba a un rato. En la primera parte de mi trabajo, desde entonces, como el trabajo de mi mamáete. Empezamos a mi mamáete. No, 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 no. Antes de que esas personas quieran estar en un país, los hermanos. Fin, el ser humano es lo que podemos hacer. Los amigos se han empezó a cuida de las cosas. Y bien, con nosotros estamos aquí. Luego estaremos ab Cabana de una semana y nos vemos. Los hermanos están acá en casa. No hay ni que se caa Nara Tena narra Tena nanan ten Mbola tina yen tu le hirra Otyan ya natam Nieti taza Natam ni tera karya Efintel un tera kaya Fambola tina raro Otyan Tena yen kwamse me ma rari Ma nan tena Te wamse En el caso de los médicos, los médicos, los médicos, los médicos, los médicos. El médico na becauseo también a conocer la square en tukela de tukela. En cuanto a los médicos, los médicos y los médicos, los médicos. y a los doctores que no tienen un tratamiento en el domicilio y no tienen un tratamiento en el domicilio. Los doctores que no tienen un tratamiento en el domicilio. La análisis de la enfermedad es un tema de la enfermedad de la enfermedad. La enfermedad es un tema de la enfermedad. Entonces el doctor de la jubilatina siempre se presta la quiza la última vez que la doctora de la jubilatina. La doctora que se conoce la 발생ación de los médicos es el otro que su evolución y se lograron. Y eso es como el doctora de la jubilatina que está abierto en la primera ezra. Pero, cuando realiza la doctora de la jubilatina, se genera un médico. Y la gente se enseñó que sí viniste a los doctores. Aún ellos analizaron que se sintió en detrás. Y cuando se sintió en el auctora, se encontró en las izquierdas. Y él a los del lado de acá. que se volvió a hacer con el primer médico. Aún era un médico, se volvió a un médico, y quedó en el médico. Y se volvió a un médico. Pero no se volvió a un médico. Y tú me dientes. Y luego, venía a un médico. Y cuando me dientes, Se volvió a un médico, me dientes, me dientes, entonces la verdad es que hay que tener certeza es que Joná, puede tener un turno de glucosa. A ver si el estudiaron tiene que tener un análisis. Que se causa un cancer. Un cancer en la cabeza. La vida es la vida. No, 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 no. Enseñé a dios y EBITRA DICAS ENTRE CONTRAHO. YEN IMAITRA E A DICOTERE, EL DICOTERE DE CEMMAN. Y ENCIE ME LOS INDICLES. Y ENGIE ME LOS LA MENQUES, INCIE ME LOS TIEMI, DE LOS NIELZ. Y ENCIE ME LOS DA guildes, Y ENCIE ME LOS, DE ALSO FAMIER. Y ENCIE ME LOS LA ELLA. Y ENCIE ME LOS LA DOCTORES, No, 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 no. La investigación es como un doctor, como un danariño. La familia se analiza un BDB. La biopsia es un IRM. La biopsia es un doctor. La biopsia es un doctor. La biopsia es un doctor. Conocë ruining it. Nos pacientes Thank you. La biopie para�na Yama. En otras palabras, no hay un dolor, no hay un dolor. En una toda la analisis, no hay que decir, no hay que decirlo. No hay que decirlo, no hay que decirlo. Hay que decirlo en todos los doctores. En todos los niños, en todos los niños. Por eso tenemos que decirlo en crisis, Es una crisis de enfermedad de enfermedad en mi cabeza. A mi corazón me llamaba a los números que no me llamaba a un número de personas. Así que a mi corazón. A mí me llamaba a una crisis de enfermedad, pero a mi corazón me llamaba a una crisis de enfermedad, y me llamaba a mi enfermedad, y estaba en mi enfermedad. Y me llamaba a mi análisis, y me llamaba a un diagnóstico de enfermedad, En ese sentido, el doctorado está tratando de ser normales. En los años, el médico habría que no ver la morphina. Y la gente tenía que ser la morphina porque era la droga o la morphina. Había que estabilaba ella a laya. Tenemos que tener cualquier persona que me refiero en nuestra vida, tienen dolor, No, 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 no. Los diabetes tienen enfermedad que se pueden tener enfermedad. Los diabetes tienen enfermedad que se puede. No hay nada de analizas. No hay biopsia, hay NIRM, hay nada de analizas. Los niños tienen que analizar. Los niños tienen que analizar. Los niños tienen que analizar. Si no hay nada de analizar, todos los niños, los niños que se han aprendido de su vida y a los niños que se han aprendido Los canceres, los canceres, son niños que han participado han estado en col Si el cancer en col, son niños que se han aprendido No, 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 no. ni utérus ni son fond de pierna nato nena rani les a la vala va y en raton fava tigés émai termo médical de grad 2 a 1 saison lise sars comme sars comme que no se lejó la vida. Porque en este sentido, yo tengo que verlo. Los resultados de la vida también. Yo tengo que verlo. Lo que es todo. En este momento, este es el segundo. Este es el segundo. Este es el segundo. Este es el segundo. Los doctores tienen que verlos. Los que saben. Los que saben. No, 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 no. que no hubiera su sangre, que no hubiera su sangre, no hubiera su sangre. Y eso es un médico. Y la gente no es así. Y también nos ayudan a seguir. Nos ayudan a seguir. Y eso en fase 2. Los médicos no son normal. Los médicos no son de una hormonóthea. La familia de los médicos. a lo eno de tina de short y que le partire de la luna de cancer bon diza fulantid falla fudon didi faena con un tidi nantanina les docteurs mis 40 veneva docteur dana luna rose y nos consultas en cardiología y nos sentimientos de cardiología y nos sentimientos, somos un cardiologue ¿Y qué dice? allegra que a los que tenemos que ser contentos y aportes a poco. Y en ese caso, los tienen cardiología. Los cariagogos son mediciones, sabemos que son mediciones se han modelado. Que el médico le pedale es que las personas llenamos. Los estudiantes nos sentimos con un análisis en cardiología. pero no estamos haciendo una análisis de los cardiólogos que se llama a mi di ti o la y di cinta ratas a mí ni a tu mis insuficiencia tríquese que tiene nizia terro falva mitral insuficiencia pulmonar te ríos fontaine tenias Si en este momento ahora yo me dijeron yo ya tengo que decir, que no tienes que decirte, ni quien contend. Pero no tienes que decirte, ni quien contendiera, ni quien contendiera lo que realmente tu quieres. No tienes que decirte, no tienes que decirte, ni tu vas. la bendición de nosotros. Pero porque el mal se va de una nada el dente. Cuando la bendición desmaiados, esta es la corda que nos viste, el Señor es del mal, y el cuerpo tiene una bela de sangre. El cuerpo es grande y el cuerpo de sangre. El cuerpo es grande. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No. No, 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 no. No. No, no. No, no. 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 No, 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 no. pero no hay una buena idea, pero no hay una buena idea. La doctora era una buena que era la que yo tenía. La gente era una buena que se muriera. Si el niño se muriera a la muerte, la gente se muriera en la cabeza. La solución es garantida. esa que el cuerpo está en ella y existe un cuerpo y hay una enfermedad y hay un cuerpo y hay una enfermedad de la célula la enfermedad y hay una enfermedad y hay una enfermedad se voten a repartir no fatia se voten a we say it ain't so un getan, un vado y un gran aviso. Me hagas. Se le despliega. Si me le despliega, me hagas. Si me le despliega, miroga. no lo volvemos a las que nos descanamos, que nos dañamos todo el mundo. Nos sentimos todas las personas. ¡Suscríbete! 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 y 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! 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 Amén. 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 Hay que tener que tener una buena atención y no hay que tener que tener la vida, por lo tanto, pero la gente ha estado haciendo eso. Los gobiernos que los gobiernos están aquí, tienen que tener que tener que tener un buen trabajo. Entonces, la gente ha estado en el pueblo, porque la gente ha estado en la comunidad, en la comunidad, porque ellos no están en la comunidad, y no están en la comunidad, La palabra es la palabra de Dios, la palabra es la palabra de Dios. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no.